y privado. Además de la Guajira, quedarán más contratos cuestionables en Córdoba y Atlántico. La Contraloría General advirtió que la Unidad Nacional de Protección se le puede convertir una buena rota al gobierno, pues el 87% de los servicios que presta están tercerizados. El ente de control reveló que el número de esquemas de seguridad provistos por la Unidad de Protección se incrementó en un 51% entre 2013 y 2014, y que la entidad está en jaque por cuenta de la tutelitis, ya que en los primeros cuatro meses de 2015 destinó 1.431 millones de pesos en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenan la protección de personas. Pero, como si fuera poco, el gasto de cada esquema de seguridad por persona se incrementó en un 85%, especialmente por el aumento de los gastos en automóviles convencionales. 2.887 de los empleados de la Unidad de Protección son contratistas, lo que equivale a un 87% de personas vinculadas a través de tercerización. Entre 2011 y 2014, la entidad ejecutó 1.2 billones de pesos, que están bajo la lupa de la Contraloría. El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, confirmó que Hyundai, Pacific, Rubiales y Archis...